Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Mi nombre es Otoniel Zapata. Bienvenidos al canal OZ Producciones. Vamos a destacar algunas lecturas del libro Oasis de Gonzalo Gallo González. Bienvenidos. Fe y amor. 40 balines incrustados en el cuerpo, riñón, hígado e intestinos lesionados. Grave diagnóstico para el ex ciclista Greg Lemon en 1987. Más tarde problemas por apendicitis y tendinitis, una mala racha que hizo pensar en su retiro. Pero él con su fe y su entusiasmo ganó la competencia más importante al vencer el desánimo y el derrotismo. Por eso contra todos los pronósticos en 1989 se coronó como campeón del Tour de Francia y campeón del mundo. Con determinación y perseverancia logramos metas insospechadas. Los animosos muchas veces hacen posible lo imposible. La actitud mental positiva nos mueve a derribar barreras que únicamente existen en la mente de los apocados. Eres rico más por la fe y los valores espirituales que por el dinero y las cosas que acumulas. Ten la certeza de que la fe y el amor son las palancas que mueven el mundo y te acercan al éxito. Nuestros actos influyen Tus actos positivos o negativos tienen un alcance que acaso no imaginas. Su irradiación es amplia, como sucede al arrojar una piedra en un remanso y ver crecer las ondas en círculos concéntricos. Según un gesto, sea bondadoso o malévolo, lleva paz o frustración a quien lo recibe y a quienes llegue después. Al hacer feliz a alguien, él multiplicará ese gozo con muchas personas. Igual acaese con el mal. Anímate, pues, a iluminar tu vida y la de los otros con nobles acciones. Afánate por amar y servir. Cuando amas, no te contentes no con hacer el mal, sino que te inquietes por hacer siempre el bien. Según un proverbio ruso, un hombre bueno es el que hace mejores a los demás. No basta con rezar. Motívate al saber que a muchas personas llegan los efectos del amor que brindas y la paz que transmites. Muchas gracias.